Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Azara Letras, Caligrafía y Lettering. Hoy seguimos con las mayúsculas con florituras de la caligrafía inglesa cursiva o copepleet y hoy le toca el turno a la C. En unos vídeos anteriores ya vimos las florituras, las decoraciones, los arabescos de la letra A mayúscula y de la B mayúscula, así que como os digo, hoy le toca el turno a la C y es una letra que no tiene muchos trazos, así que no se presta mucho, pero vamos a hacer lo posible para florearla sin que pierda su legibilidad, allá vamos. Empiezo por la pauta y los materiales, como siempre en vídeos anteriores hemos utilizado también esta pauta específica para copepleet la tenéis disponible en pdf en la caja de descripción del vídeo para poder descargarla también la tenéis en gris clarito para poder hacer estas letras encima pero yo hoy voy a trabajar con este papel semi-transparente, no sé si podéis ver es el Marker XL de Canson, muy buena calidad para trabajar tanto con rotuladores como con lápices bueno, lo bueno es que tiene transparencia y se ve la pauta en cuanto al lápiz voy a utilizar el Palomino Black Wing, el Pearl, que es una dureza tipo 3B pero también podéis utilizar cualquier lápiz de este tipo, como un Styler Noris 2B o un Faber-Castell que sea de 2B para arriba, este en concreto es un 8B lo importante es que sea blandito para poder hacer trazos finos y trazos gruesos no me rayo más y voy con el tutorial como siempre antes de empezar recordamos aplanar digamos una parte un poquito haciendo, apretando, así podemos hacer trazos gruesos hacia abajo y finos hacia arriba y que se vea este contraste empiezo entonces con la primera variación de la C mayúscula empezamos por aquí, fino esta cabeza que no sea muy grande grueso, fino grueso, fino es importante que al principio lo que os digo, esta cabeza no sea muy grande porque si no es una letra que de repente eso tiene un cabezón y parece que se cae al menos en las primeras pruebas después ya podéis ir haciendo esta cabeza digamos más grande para añadirle florituras dentro como por ejemplo esta otra fino grueso fino grueso y si queréis llevarla hacia abajo y si no, pues no lo que os decía, aquí la cabeza la tiene un poquito más gruesa para que quepa esta floritura que por cierto puede ser un pelín más pequeña como en este caso, ¿veis? este bucle más chiquitito vamos con la tercera opción que empieza por aquí fino grueso fino es bastante cabezoncita todo esto grueso y aquí vamos a jugar con la parte de abajo con estas florituras en la parte de abajo y sin perder la elegibilidad tampoco intentando que no parezca una G porque es lo que pasa con esta letra que al mínimo que nos pasemos con las florituras parece una letra G en esta cuarta floritura vamos a hacer que sea cabezoncita para meterle un bucle en medio y luego va a ir hacia abajo este es el movimiento así la diferencia con esta es que va hacia abajo de forma rápida aquí vamos a jugar con el trazo de entrada que se presta que se presta mucho para hacer la C al mismo tiempo que no afecta a su legibilidad esta floritura este bastante grande baja y aquí vamos a liarnos un poco con los anillos de la parte inferior haciendo uno y dos que se va esto eso para monogramas para cuando hagamos por ejemplo dos letras de un aniversario de un monograma de una de una boda algo así ¿no? solo una cosita antes de seguir con más variaciones si os está gustando este vídeo por favor dadle a suscribirse a la campanita avisar todas para que os lleguen todas las notificaciones de este canal y también me podéis dar una propinita en el botón super thanks el que tiene un símbolo de dólar dentro de un corazón muchas gracias por vuestro apoyo seguimos esta la vamos a hacer en dos trazos ahora vais a ver por qué empieza así así baja y baja y ahora el segundo trazo lo vamos a poner donde el primero y lo vamos a llevar para arriba este rebote aquí también queda muy bonito en las ces ahora vamos a hacer una bastante 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 florida hace así y se va y vuelve y ahora hace como una especie de infinito aquí uno dos y tres ya vemos aquí una opción bastante recargolada ¿no? y lo que hemos visto aquí arriba de rebote también se puede hacer abajo siempre intentando teniendo en cuenta que ni parezca una L ni parezca una G entonces bueno tener cuidado con esta floritura ¿no? esta también me gusta bastante se vuelve a ver un poco el infinito solo que un poco más grueso y sin sin tanta recargolamiento por arriba no sé si eso es catalán y esta me gusta mucho porque parece una hoja la vais a ver esta curva es esencial para aquí digamos unirla y dibujar lo que sería esta hojita ¿no? pues en la hoja de una planta además esto presta a otro tipo de decoraciones vegetales ya llevo más de 10 llevo 11 y nada voy a hacer solo un par de un bonus track un poquito de fantasía pura como por ejemplo hacer una dos tres cuatro cinco y me voy por arriba a veces puede ser difícil reconocer esta letra una más sencillita simplemente jugando con la parte de abajo así y una que simplemente juega con el trazo de entrada por arriba donde hay como una florecita que esto esta parte puede ser un peli más estrecha siempre siempre teniendo presente la idea del óvalo en todas las formas que hagamos el óvalo tiene que estar por todos los lados tanto en la C como en la floritura todo todo es óvalo todo es óvalo hay que jugar siempre con esta curva ¿no? con esta idea de que es todo ovalado porque la letra copperplate es en sí misma ovalada pero es que encima la C es puro óvalo entonces siempre siempre tanto en la base como en todas las florituras por un lado por el otro por el otro también se puede jugar con los óvalos en horizontal por supuesto imaginaos eso aquí sería así y luego hace así y luego hace así me refiero creo que me entendéis ¿no? que es siempre una combinación de óvalos y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os hayan gustado estas variaciones de la C mayúscula de la cursiva inglesa si os ha gustado como siempre thumbs up pulgares arriba y suscribís a mi canal aquí aparece mi foto y le das a suscribirse por aquí aparece una lista de reproducción con más vídeos de cursiva inglesa y por aquí va pasando una lista de personas que ya forman parte de mi comunidad muchísimas gracias a todos por apoyarme si vosotros también queréis le dais al botón unirse el que aparece al lado de suscribirse muchas gracias por ver este vídeo y a practicar